Hola amigo, hola amigo Mira, ¿quién es que está haciendo esto? ¡Puere! ¿Ven a lo que ha faltado? Fue pensado por un año que se pesó por cocaína O otra de las cocaína había de esas estaciones En el examen, en el psicológico, tenía agua No dará el pecado de un pecado ¡Mierda! ¡Carajo! ¡Casi me dio el pecado! ¡Mierda! Creo que podrían quitarse por su posible caída Con el resultado del mundo de rama sexual ¿Hubo algún signo que muestra que la forzaron a inferir la ropaína? No hubo nada que me haga pensar La forzaron a inferir esa droga Se llamó la atención de sus uñas Estaban bien cuidadas e imitadas ¡Ah! Es que me salga a la picha ¡Ah! ¡Esto sí me da miedo! ¡No haces! ¡No haces! ¡No! ¿Qué? Únior, no pueden ver a este hombre y las cosas que dice y no pasa. ¿Esta triste? Tengo una posibilidad que pasar. ¡Sé lo matamos! ¡Vaú! 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 ¡No lo vas a hacer un asesino, pero sí un sospechoso! ¡Sála! No puedo evitar pensar que el jurado no pudo ver más allá de eso, que relacionar con eso, con una persona que está mal. Sin duda debemos trabajar más duro para hacerlo bien. No puedo evitar que el jurado no pudo ver más. No puedo evitar que el jurado no pudo ver más. No puedo evitar que el jurado no pudo ver más. No puedo evitar que el jurado no pudo ver más. No puedo evitar que el jurado no pudo ver más. No puedo evitar que el jurado no pudo ver más. No puedo evitar que el jurado no pudo ver más. No puedo evitar que el jurado no pudo ver más. No puedo evitar que el jurado no pudo ver más. No puedo evitar que el jurado no pudo ver más. No puedo evitar que el jurado no pudo ver más. No puedo evitar que el jurado no pudo ver más. No puedo evitar que el jurado no pudo ver más. No puedo evitar que el jurado no pudo ver más. No puedo evitar que el jurado no pudo ver más. No aparecían hasta el momento, pero alguna forma la esposa de ellos parecía a alguien que estaba del mundo con la pérdida de su esposa. Parecía que no hubo un asesor que tenía su primer momento, parecía a alguien que estaba del mundo con la pérdida de su esposa. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!